Vamos ahora a hablar de varias noticias de un Leo Messi que ya está entrenando al 100% con Argentina y del que ha hablado su amigo Jordi Alba sobre una hipotética vuelta al FC Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo desde Francia le invitan a marcharse del Paris Saint Germain el próximo mes de junio. No es la primera vez que Jerome Roth en dispara duro contra Leo Messi. El argentino ha recibido bastantes críticas en los últimos días, sobre todo tras la caída en la Champions League y el exjugador del club parisino volvió a mostrar su descontento con el rendimiento del rosarino. Jerome Roth ya dijo hace unos días que Leo Messi es un mercenario y un fraude, por lo que ahora ha ido un paso más allá en RMS Sport al pedir que debería cruzar la puerta de salida. Nunca hubo una historia de amor con el Paris Saint Germain. Por el bien de todo, debería marcharse en junio, comentó el exatacante del Paris Saint Germain. Mientras Messi recibe críticas, el rosarino se encuentra concentrado con la selección argentina leyendo otras tantas palabras de apoyo y opiniones sobre si debería volver o no al Barcelona. Kempes, Schuster y Yago apoyaron a Leo Messi y coincidieron en que no debería regresar a la ciudad con Dal. Por tanto, esto es lo que dice Jerome Roth en. Un Messi que ahora mismo no está en Francia, está en Argentina ya entrenando al 100% de cara al próximo partido contra Venezuela. El capitán albiceleste Leo Messi, que se perdió el partido del Paris Saint Germain ante el Mónaco por un cuadro gripal, se entrenó este miércoles junto a sus compañeros y se perfila como titular este viernes ante Venezuela en la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas. La pulga llegó al país este martes por la mañana y se entrenó con normalidad, según las imágenes compartidas por la Asociación de Fútbol Argentino. Este miércoles, en el primer entrenamiento abierto a la prensa, se vio a un Messi activo y en óptimas condiciones físicas durante la práctica. Emiliano Dibu Martínez, Cristiano Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía no podrán jugar porque fueron suspendidos por la FIFA. Lisandro Martínez, Alejandro Papu Gómez y Marcos Acuña son baja por lesión y Lautaro Martínez porque dio positivo de coronavirus. Las múltiples bajas obligarán al seleccionador Lionel Escaloni a realizar varias modificaciones que le permitirán analizar los relevos que irán a la Copa del Mundo. Argentina tendrá este jueves su última práctica y Escaloni hablará en rueda de prensa. La probable alineación de Argentina para jugar ante Venezuela es la siguiente. Franco Armani, Nahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios o Manuel Lanzini, Nicolás González, Lionel Messi y Joaquín Correa. Di María habitual titular no estará en óptimas condiciones físicas. Aún con un encuentro menos, la canarinha lidera las eliminatorias sudamericanas con 39 puntos, seguida por Argentina con 35. Luego están en Ecuador 25, Uruguay 22, en zona de clasificación directa Perú 21, que jugaría una repesca y detrás viene en Chile con 19, Colombia 17, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 10. En las dos jornadas anteriores, Argentina le ganó a Chile por 1-2 y a Colombia por 1-0 sin Messi, que estuvo ausente para recuperarse de coronavirus. Tras el encuentro entre Venezuela, el albiceleste jugará ante Ecuador el próximo martes. Luego le quedará disputar un partido pendiente ante Brasil de la sexta jornada. Vamos a hablar ahora de las palabras de Anthony, jugador del Ajax, sobre Messi o Cristiano. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Fue uno de los debates que Anthony tuvo que decidir cuando, hace algunos años, completó la dinámica de links izquierda o red-derecha que le propuso Cohen Wehan para su canal oficial. Y la realidad es que el habilidoso futbolista del Ajax, quien ya está entre los considerados de la selección de Brasil para disputar el próximo Mundial de Qatar 2022, no tuvo muchas complicaciones para responder. Así es, la joya brasileña reconoció abiertamente que, en la disputa directa a los jugadores más consistentes de todos los tiempos, prefiere la visión, la técnica y el dominio de facetas que tiene el actual capitán de la selección argentina, Cristiano o Messi. Messi respondió en 2020, el ex Sao Paulo, mientras señalaba una imagen del genio argentino, en un video que está publicado en el canal de Cohen Wehland. Otro jugador brasileño que se rinde ante la calidad de Lionel Messi. Y precisamente en este tipo de detalles, se muestra su nivel de grandeza. Su legado es tan importante que ha logrado trascender más allá de rivalidades, países y generaciones. Vamos a ver ahora cómo en Argentina preparan una gran despedida a la Argentina de Lionel Messi. Ya hace tiempo que Argentina confirmó su presencia en el próximo Mundial de Qatar. La albiceleste siguió el ritmo meteórico de Brasil y actualmente está como segunda clasificada con solo 4 puntos menos que la canarinha. Ante esta situación, la vigente campeona de América recibirá a una Venezuela ya eliminada en suelo argentino en lo que será el último partido antes de pisar el Mundial. Por ello, la bombonera se engalanará por todo lo alto. Y es que se prevé que habrá una fiesta a modo de despedida de la hinchada argentina sobre sus futbolistas. A falta de 242 días para que eche a rodar el balón en la gran cita mundialista. Sin nada en juego, la afición disfrutará de los suyos ante la vino tinto. Tal será el ambiente que la gente ya mostró su locura en la página web para comprar las entradas, las cuales se agotaron en apenas dos horas. A pesar de su reciente no participación con el PSG, el que sí estará será Leo Messi. El capitán de Argentina no se perderá el intrascendental choque. Y es que la albiceleste tiene muy complicado jugar ante los suyos otra vez antes de la Copa del Mundo. Tras estos dos próximos partidos, solo quedarán dos ventanas oficiales. Una es la de junio frente a Italia en la finalísima y otra seguramente sea en Europa para disputar más amistosos. Posteriormente vendrá la fecha FIFA de septiembre. La última antes del Mundial, donde Scaloni se medirá a rivales mundialistas. Probablemente en Europa y Estados Unidos. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Jordi Alba sobre la posible vuelta de Messi al Barcelona. Jordi Alba, nuevo capitán de la selección española por la ausencia de Sergio Busquets en esta ventana FIFA, ha hablado en el programa El Larguero sobre la capitanía, el Barça y el posible regreso de su amigo Leo Messi y muchísimos otros temas más de la actualidad del club y La Roja. Sobre el posible regreso del argentino, no ha dudado en comentar que Messi es el jugador con el que mejor me he entendido y sería bonito que volviese. Sufrí mucho su marcha por la amistad. Eso sí, en el Barça, no en el PSG. Instantes antes también había afirmado, Al final le costará mucho tras toda su vida en Barcelona. No fue fácil para él, compañeros ni el club, pero el fútbol es así. Cuesta verlo con otra camiseta. Seguro que bien no estará tras la eliminación, pero sigue siendo el mejor del mundo. Le queda mucho fútbol y seguro que el año que viene estará mucho mejor y no lo digo porque sea mi amigo. Esto va a rachas, ahora mismo no estoy acabado. Sé cuando juego bien y cuando mal, pero siempre he tenido el respeto de mis entrenadores. Sé que no es solo conmigo. Antes miraba más la prensa, pero ahora no quiero que me manden cosas. Son más cosas malas que buenas. Cuando no he estado bien o a nivel, soy consciente de ello. Lo acepto y no puedo cambiarlo. Piqué tuiteó al terminar el encuentro. Hemos vuelto, queda muchísimo. La emoción de ganar un clásico para un culé es inmensa, pero tenemos que seguir. Hemos hecho un gran cambio respecto a años anteriores y el principio de este. Llevamos mucho tiempo plasmando lo que dice el míster y ganar como lo ganamos es muy gratificante. Nunca es fácil meter 4 en el Bernabéu. Tuvimos más ocasiones. Es nuestro enemigo máximo que tenemos a diario y podríamos haber hecho muchos goles más. Pero el resultado y el juego fue increíble. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!